Bueno, hace más o menos unos 10 días arrancamos de vuelta con lo que es el tema de la pensión. Venimos, vamos a tratar de solucionar los problemas de humedad en las paredes, en la parte de abajo, y pintura. Después vamos a seguir con los pisos de las habitaciones y le vamos a poner unos cerámicos nuevos que conseguimos. ¿Ahora se está trabajando la colocación de los cerámicos también? Sí, ahora mañana ya arrancamos con la colocación de los pisos y bueno, tenemos que conseguir los cerámicos del pasillo, que es lo único que nos falta y después, bueno, todo pinta. ¿Qué otros temas faltan para avanzar y terminar con la pensión? No, y tratar de conseguir también, bueno, si alguno puede colaborar con la institución, de pintura para el exterior. ¿Listo? ¿Están que adónde va? Tratar de emprolijar la fachada de lo que es la pensión por dentro, por fuera, perdón. Y así, nada, quedaría más promiscito. Bueno, también se hizo toda una buena limpieza del día que se incendió la parrilla. Había mucha mugre, bueno, se sacó toda la mugre, se viene haciendo de a poquito. Con lo poquito que tenemos venimos trabajando bastante bien. ¿También queda por construir un sanitario en la parte superior? Sí, sí, queda, ya están colocados los desagües y el agua, así que bueno, hay que armar el baño de arriba y para que quede ya listo lo que es la parte superior. Bueno, la idea es poder tener este lugar en los próximos meses. Esperemos que sí, esperemos que tardemos un mes y medio, dos, en terminar todo. Si podemos conseguir todas las cosas que no hacen falta, creo que va a ser algo positivo para la institución, terminar lo más rápido posible. ¿Ya están las camas también? Sí, sí, ya están las cuchetas para todas las habitaciones, que son seis. Así que bueno, queda terminar abajo las dos piezas que iría el cuerpo técnico. ¿Qué capacidad va a tener el lugar? Son seis habitaciones arriba, más o menos creo que van a ir cuatro cuchetas por habitación, y abajo tenemos dos piezas, que ahí ya en las piezas abajo son un poco más grandes, que creo, calculo yo, que van a entrar seis por habitación, seis cuchetas por habitación. ¡Gracias!